Hola amigos. En el vídeo de hoy, os voy a dar mi opinión de cuáles son los mejores proyectores en relación calidad-precio. Quiero aclarar que esta lista la he creado basándome en las opiniones de los compradores, en el ranking de los más vendidos y en mi opinión personal. Abajo en la descripción os dejo los enlaces a Amazon para que puedas consultar su precio actualmente. Empezamos. Aquí yo o 7. Si eres un amante del cine en casa, un gamer o simplemente alguien que busca una forma divertida y diferente de ver películas y programas de televisión, entonces este proyector es definitivamente algo que querrás considerar. Una de las cosas más impresionantes de este proyector es su capacidad de conexión inalámbrica de doble banda de 2,4 y 5 GHz a tu teléfono inteligente iOS, Android, tableta y PC con Windows. Esto significa que puedes disfrutar de tus juegos y películas sin demora, lo que es genial si eres alguien a quien le gusta mantenerse al día con las últimas novedades. Y si te preocupa la calidad del sonido, no te preocupes. El mini proyector portátil tiene un sistema Bluetooth 5,2 incorporado que te permite conectar altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth de forma inalámbrica. Además, los altavoces estéreo duales de 5 vatios integrados con el sistema de sonido SRS brindan un excelente sonido estéreo IFE. La resolución integrada de 1920 x 1080 y los 9000 lúmenes de brillo hacen que este proyector sea perfecto para disfrutar de tus películas y programas de televisión favoritos en una pantalla grande de hasta 120 pulgadas. Además, la función de corrección trapezoidal de más menos 20% y la función de zoom hacen que sea fácil ajustar la pantalla a la posición ideal sin necesidad de mover el proyector. El proyector Aquillo O7 también viene con un tipo de personalizado que admite la parte delantera, trasera, techo y otros métodos de montaje. Y con puertos HDMI, USB, AV y 3,5 milímetros, es compatible con una amplia gama de dispositivos, desde smartphones y iPads hasta reproductores de DVD y dispositivos de juego. En resumen, si buscas una forma emocionante y diferente de ver películas y programas de televisión, el proyector Aquillo O7 es definitivamente algo que debes considerar. Con su capacidad de conexión inalámbrica, excelente calidad de sonido y pantalla grande de alta definición, te proporcionará horas de entretenimiento en casa. Si te está gustando este vídeo, suscríbete y dale a la campanita, para poder ver más contenido de este tipo. DB Power Q6. Si eres alguien que ama ver películas y programas de televisión en casa, o si eres un entusiasta de los juegos, entonces este proyector podría ser justo lo que necesitas. Este proyector cuenta con una resolución nativa de 1080p HD, lo que significa que la calidad de imagen es increíblemente nítida y detallada. Con 9500 lumenes de brillo y una relación de contraste de 10.000 en uno, el proyector DB Power Q6 es ideal para ver películas tanto en interiores como en exteriores. Pero lo que realmente nos encanta de este proyector son sus características adicionales. Tiene conectividad Wi-Fi, lo que significa que puedes conectarlo a tu teléfono y duplicar tus películas y juegos sin la necesidad de adaptadores adicionales. Además, la función de zoom es muy útil, ya que puedes reducir el tamaño de la imagen del 100% al 75% sin tener que mover el proyector. Otra gran característica es el altavoz envolvente integrado. Proporciona una calidad de sonido impresionante y llena la habitación con un sonido rico y detallado. Y si prefieres usar tus propios altavoces o auriculares, también puedes conectarlos a través de Bluetooth. Por último, pero no menos importante, el proyector DB Power Q6 también tiene una gran pantalla de proyección de 300 pulgadas, lo que te proporciona una experiencia de visualización inmersiva. Además, tiene múltiples puertos de entrada, lo que te permite conectarlo a prácticamente cualquier dispositivo que tengas. En general, estamos muy impresionados con el proyector DB Power. Es un dispositivo versátil que es perfecto para ver películas, jugar juegos y disfrutar de competiciones deportivas. Si estás buscando un proyector de alta calidad para tu hogar, este es definitivamente uno para considerar. Topto S26, un dispositivo que hemos tenido la oportunidad de probar y del que queremos dar nuestra opinión. Este proyector cuenta con un sistema de enfriamiento antipolvo, lo que significa que no tendremos que preocuparnos por los puntos negros o amarillamiento en la pantalla. Además, reduce el ruido y prolonga la vida útil del equipo. Además, cuenta con botones inteligentes con pantalla táctil con luces LED, lo que nos permite un funcionamiento sencillo en entornos oscuros. Lo mejor de todo es que este proyector tiene una alta resolución nativa Full HD 1080p y soporta 4K, lo que nos permite disfrutar de imágenes claras y delicadas de alta definición. Además, el tamaño de la imagen que podemos obtener va desde las 50 hasta las 300 pulgadas, lo que nos brinda una experiencia de visualización única. Otra característica que destaca en este proyector es su conectividad, ya que cuenta con Wi-Fi 5G y Bluetooth 5,1, lo que nos permite conectarlo fácilmente a nuestro smartphone, tablet o computadora con Windows 10 a través de Wi-Fi y reproducir videos HD sin demora. También podemos conectar altavoces y auriculares Bluetooth para una experiencia de sonido más potente. Y si eso no es suficiente, este proyector cuenta con corrección trapezoidal 4D, 4P, lo que nos permite ajustar la imagen vertical y horizontal a través del control remoto. La función de zoom nos permite reducir el tamaño de la imagen del 100% al 50% sin mover el proyector y la función de volteo de imagen de 360 grados admite montaje frontal, trasero, techo. Este proyector es ampliamente compatible con múltiples dispositivos y cuenta con puerto USB HDMI AV audio, lo que nos permite conectar TV Stick, TV Box, Chromecast, tableta, unidad flash USB, Chromebook, PSZendo, reproductor de DVD, altavoces externos, entre otros. Y lo mejor de todo, podemos leer archivos PPT, Excel, Word, PDF directamente desde una unidad USB sin necesidad de un ordenador. Finalmente, este proyector viene con una mochila, lo que lo hace portátil y fácil de llevar a cualquier lugar. Topto también ofrece una política de sustitución gratuita y 3 años de garantía, lo que nos brinda una mayor tranquilidad al momento de adquirir el producto. WIMI USS 26. Si estás buscando una forma de disfrutar de una experiencia de cine en casa, este proyector es perfecto para ti. Lo primero que destaca del WIMI USS 26 es su brillo de 9800 lúmenes y resolución Full HD real, lo que garantiza una imagen nítida y fiel a la realidad. Además, su contraste de 16000 en uno te hará sentir como si estuvieras en el cine. No podrás creer lo bien que se ve. Pero eso no es todo, el WIMI USS 26 también es muy práctico. Es pequeño y portátil, por lo que puedes llevarlo contigo donde quieras. Y gracias a sus opciones de conectividad, como Wi-Fi 5G, Bluetooth 5,1 y puertos HDMI USB AV 3,5 milímetros, podrás conectarte a cualquier dispositivo sin problemas. Además, su función Keystone 4D y 4P y Zoom al 50% te permitirán ajustar la imagen de manera fácil y rápida, sin tener que mover el proyector. Pero si lo tuyo son las presentaciones, el WIMI USS 26 también es una excelente opción. Puedes conectar una memoria USB y presentar tus archivos PPT, Word, Excel, PDF sin necesidad de una computadora portátil. Y lo mejor de todo es que su ventilador es muy silencioso, por lo que no tendrás que preocuparte por el ruido. El WIMI USS 26 cuenta con una vida útil de la lámpara de 160.000 horas y funciones de ahorro de energía que garantizan un uso eficiente de la energía, por lo que podrás disfrutar de él por mucho tiempo. Y para que te sientas aún más seguro, este proyector cuenta con una garantía de 3 años. En resumen, el WIMI USS 26 es una excelente opción si buscas un proyector con una calidad de imagen impresionante, opciones de conectividad prácticas y una vida útil larga. No te arrepentirás. Yaver Pro V8, un proyector de alta calidad con una variedad de características impresionantes. Así que, si eres un amante del cine o un jugador ávido, este proyector podría ser justo lo que necesitas para llevar tu experiencia al siguiente nivel. En primer lugar, hablemos del brillo y la calidad de imagen. El Yaver Pro V8 tiene un brillo de 450 ANSI, que es 50% más brillante que la mayoría de los proyectores LCD Full HD 1080p nativos del mercado. Además, cuenta con un contraste 100% más alto, lo que significa que obtendrás detalles más nítidos y colores más vivos. Con esta combinación de brillo y contraste, puedes disfrutar de una imagen clara y vibrante incluso en la oscuridad. Pero eso no es todo, este proyector también cuenta con la última tecnología Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, lo que te permite disfrutar de una transmisión y juegos más fluidos y estables. Incluso puedes conectar tus dispositivos de audio Bluetooth favoritos para una experiencia de audio inalámbrica. Otra característica impresionante del Yaver Pro V8 es su capacidad de corrección trapezoidal 4D, 4P, que te permite ajustar los ángulos vertical y horizontal más menos 50 grados. Además, con su función Zoom, este proyector puede reducir el tamaño de la imagen al 50% sin moverse. También puedes controlar el proyector desde la aplicación, lo que te permite tener una experiencia más cómoda y relajada. Si estás preocupado por el espacio en tu hogar, no te preocupes, el Yaver Pro V8 tiene una excelente tecnología de distancia corta que proporciona una pantalla 150% más grande que otras en la misma distancia de proyección. Así que, incluso si tienes una sala pequeña, aún puedes disfrutar de una pantalla grande y una experiencia de visualización inmersiva. Por último, pero no menos importante, este proyector portátil tiene una vida útil de la lámpara de hasta 100.000 horas gracias a la última tecnología Smart Echo. Y lo mejor de todo, el Yaver Pro V8 viene con soporte profesional de por vida, así que si tienes algún problema, siempre hay alguien que puede ayudarte. En resumen, el Yaver Pro V8 es un proyector impresionante con una variedad de características increíbles que te permiten disfrutar de una experiencia de cine en casa o juegos en un nivel completamente nuevo. Si estás buscando un proyector que pueda brindarte una calidad de imagen brillante y una experiencia de visualización inmersiva, el V8 es definitivamente una excelente opción. Pues nada, esta ha sido mi selección de los que yo creo que son los mejores proyectores en relación calidad-precio actualmente y las opiniones de los compradores así lo ratifican. Recuerda, que tienes abajo en la descripción, todos los enlaces a Amazon para que puedas consultar su precio actual. Si tienes alguna sugerencia para los productos de los próximos vídeos, te invito a que dejes un comentario y estudiaré todas las propuestas. Solo pedirte que me regales un like y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y hasta pronto.